Maracaibo Muévele 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 Se mueve, se mueve, se mueve, se boom Muevelo, muevelo, pierde el control Tu cuerpo me pide calor No sex, no run So take it easy, baby Y acelérate, y acelérate, y acelérate No te pares Y acelérate, y acelérate, y acelérate No te pares Y acelérate, y acelérate, y acelérate Muévese boom Muévese boom Muévese boom Dándole duro al flow Llegamos los cubanos para robarnos el show Muevese, BOOM Muevese, BOOM Muevese, BOOM Muevese, BOOM